Ayer, mientras jugaba con el mejor box de México, pasó esto. Sí, nos tocó el top 1 del mundo en dúos. ¿Quieres ver qué fue lo que pasó? Aquí se los dejo. Es que, es como si te pusieras mejoras de daño para Superman. O sea, no neces... ¡WAT! ¿En serio me tocó contra Jesus y Hustle, güey? Quiero saber si sabe qué hacer para sobrevivir. ¡Hola! Me van a clipear, hermano. Me van a hacer caca, güey. Es un honor morir a su lado. Me van a hacer cinco hijos, güey. Y otros cinco cuando descansen, güey. Fue un honor vivir a tu lado. Easy MMR, güey. Es que traigo un obligue, güey. Ese es el problema. Yo siempre te fui leal. ¡Toma esto, idiota! ¡Cuidado, cielo! ¡Ahora tiene una casa! ¡Cámara Harley, espérate, maná! Te dije, men. Traigo un obligue, güey. Yo siempre hice lo que pude por ti. ¡Jamás te di la espalda! Te vas a arrepentir. Obligue sufre muchísimo cuando lo cazan. Porque no puedo hacer nada bien. ¡Bien! Yo tengo mucha supervivencia, pero el... ¡Velo, velo, velo! ¡Ya se murió dos veces, güey! Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Mira, tú estabas en pañales cuando yo ya estaba dando golpes con masos y gantes. ¡Qué buen combo! Me dio eso cuando no me debía dar. No pasa nada. ¡Cielos! ¡No puedo decepcionarlo! ¡Au! ¿No me debí comer eso? ¡Oh! Me dio eso, güey, porque Dios es grande. Lo sacaron tres veces, güey. ¿Por qué no tengo a Suiza en mi equipo, güey? Ocupo... ¡Suiza! ¡Deja la tarea, güey! Yo quiero jugar contigo contra... ¿Cómo es posible que no me quiera? El Obligate... No sé por qué... Tengo que ver qué es lo que hace el Obligate. Mira, cuando yo me estire, te puedes meter conmigo para protegerte. O sea, si te intentan cazar, están fritos, literalmente. Solo conmigo conseguirás un poder más grande que el de cualquier Jedi. Ajá, por ejemplo, ahí no te podía hacer nada. Así lo notaste, ¿no? Pensé que me daba tiempo. O también protégete con tus propios cohetes. Porque vi que no estabas haciendo eso. Ahí intenté salvarte, mano, pero no se podía, no se podía. Ay, eres muy generoso. Gracias, muchas gracias. Y ahora, ¿por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Arrepentido. Uy. Ay, ahí yo me comí todo. Está bien, está bien, está bien. Todos cometemos errores. Eso nos hace humanos. Empecemos de nuevo. Buena, 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 buena. Ahorita ya lo obligué, ya lo está jugando muy diferente. No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón. Recordaré ese movimiento en el futuro. Uy. Ahí sí yo tenía los dos, por ejemplo. Ahí sí ya la tenía yo medio jodidilla. Buena, 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 buena. Equipo azul. Buena, miedo. Vete, 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 vete. Ahí te va el pastel. Se va a poner a campear. ¡No, mamá! ¡Estás frito! ¡No! ¿Por qué? Obligué. Obligué. ¿Por qué? ¡Oh, my God, bro! El reclutaba y ha deshonrado al pelotón. He puesto todo de mi parte, pero he fracasado. He fracasado porque ustedes no me han ayudado. Tan cerca no puede ser. Exactamente. Estuvimos muy, 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 muy cerca de ganarle. Una partida de esas nos hubiera dado fácil unos 300 de MMR por ganar. Pero no pasa nada. Ya será la próxima la revancha. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.